¿Qué es la música? ¿Qué es la música? Nosotros somos The Records, estoy yo, Cayotl, estamos en Kunak Records. La conquista empieza a crecer, el amanecer se empieza a disolver, y en el mundo ideal no se detiene a ver, lo que un día fue. Puede parecer, aquel momento cree, no hay tiempo para ver, lo que te puedo ofrecer. ¡Suscríbete al canal! 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 Puede parecer aquel momento cruel No hay tiempo para el amor Porque te puedo entrecer No hay tiempo para el amor No hay tiempo para el amor